Quiero mostrar mi apoyo y mi solidaridad con las despedidas de Aon, las nueve de Aon, que han sido despedidas de su empresa por una acción que nos parece claramente antisindical, por presentarse a un proceso de elecciones sindicales, por ejercer sus derechos democráticos, están teniendo represalias en el trabajo que son injustificables. El sindicato va a pelear por los derechos de las nueve de Aon, por su reamisión, porque puedan ejercer como representantes de sus compañeras y puedan efectuar una lucha sindical contra la precariedad, contra la discriminación y por los derechos laborales. Mucho ánimo, estoy con vosotras.